Mi nombre es Claudia Andrade Quesada, vivo acá en La Mesa, Cundinamarca. Tengo unas capacidades visuales, pero eso no ha sido un impedimento para tener un hijo, ni para poder meterme a internet. En los tiempos libres me gusta ir al punto digital, porque me gusta investigar, me gusta la tecnología, me gusta investigar cosas sobre perfumes. Aprovechar, ya que el gobierno nacional nos trajo esa oportunidad para nosotros poder navegar. Hola Claudia, buenos días, bienvenido al BIDIGITAL. Sigue. Y cuando entro a internet me gusta a mí meterme a YouTube, a escuchar música, me gusta meterme a Google, a investigar, me gusta también meterme al Facebook, hablar con personas, también meterme por WhatsApp, hablar con mis amigos, compartir videos, pasar un rato chévere. En el punto digital tenemos unas actividades especiales para la población con discapacidad. Aparte de digitales, unos cursos también de alfabetización digital, orientados a esa población con esas condiciones, tenemos también la parte de entretenimiento que está aplicada a ellos, como consolas de Xbox, desarrollo de actividades sociales como videos, foros, talleres y demás, hasta ver cine. La tecnología, pues me ha abierto, es como otros ojos, porque me especifica las cosas, qué alrededor me va diciendo, qué cosas están pasando alrededor, por medio de eso me entero las noticias, me explica uno muchas cosas. Para las personas con discapacidad visual, el punto digital cuenta con un software llamado YAUS que permite interactuar entre el computador por medio de audio con la persona que está ahí. Le permite operar el computador, realizar todo lo que nosotros hacemos, tanto por teclado como por el mouse y poder ingresar a las respectivas páginas o programas que tenga el computador. Y me parece muy bueno, porque muchas veces uno no tiene plata para ir al internet a investigar las tareas del niño, entonces es un medio muy bueno que el gobierno nacional piense en las personas pobres, porque es una oportunidad para podernos investigar las tareas y la información que nosotros necesitamos. Para las personas con discapacidad, el beneficio parte de la motivación, el hecho de asistir a un punto digital y tener una alternativa de enseñanza. Como son las tecnologías, les permite a ellos motivarse y subir su autoestima. Que utilicen la tecnología, que es una oportunidad muy buena, y que la aprovechen al máximo, que la van a pasar muy bien. Pueden escuchar hasta música, pueden hasta parrandear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!